Fernando Franco, saludos a todos desde la Ciudad de México. Bienvenidos a la charla, como decía Alba, sobre los retos que presentan investigadores importantes a nivel nacional e internacional. Tenemos en la sala al doctor Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Justo por estar con ustedes iniciando esta primera plática acerca de ciencia a conciencia. Muy bien, Rodrigo, pues les comentamos a los participantes que esta es una charla entre colegas realmente, una charla casual en la cual vamos a hacerte algunas preguntas y agradeceré que nos compartas tus respuestas, lo más apegado a tu experiencia, lo más apegado a lo que tú crees que podría apoyar a las personas que nos están escuchando y que tienen la idea de volverse investigadores, es decir, futuros investigadores, o aquellos que ya enfrentan los retos de los investigadores, pues bueno, también compartas desde tu punto de vista cómo podrían mitigar o sobre llevar esos retos de la mejor forma para salir bien librados y obtener una buena evaluación, ya sea institucional, ya sea a nivel nacional o alcanzar una visibilidad internacional. Entonces, tengo una serie de preguntas, Rodrigo. Voy a empezar con las que tengo en... No las voy a compartir a todas, yo las tengo por aquí en mi pantalla, pero te la voy leyendo. La primera pregunta que me gustaría hacerte y agradecer muchísimo que nos compartas, una respuesta es, ¿cuál es su estrategia para identificar cuánto y en dónde publicar? En un tema tan complicado con el mundo de revistas científicas, donde tú sabes que hay riesgos y donde sabes que hay revistas regionales, internacionales, ¿qué respuesta tienes para esta pregunta? Claro que sí, Fernando. Antes de más nada, quiero una vez más agradecer también, es un honor para mí representar a Politécnico aquí en este evento, y sí, compartir experiencia. Y es una pregunta muy interesante, ¿dónde publicar y cuándo publicar? Primero, siempre pasa conmigo, ¿será que tengo resultados suficientes que da para una publicación? Esa es la pregunta que siempre veo, porque normalmente nosotros empezamos ya con títulos, ya con resumen. Pero para una publicación, cuando publicar es, ok, yo tengo resultados suficientes, yo hice una buena discusión, y ahora puedo armar y cerrar mi artículo. Entonces, es el momento cuando yo voy a publicar, ¿y dónde? Es la pregunta que siempre yo hago, y también digo a mis alumnos, primero, ¿qué quiero yo? Es la parte fundamental. Primero, yo quiero una visualización de mi trabajo local, yo quiero nacional, o yo quiero internacional. Todo eso va a depender de qué quiero yo. Entonces, yo, ok, yo tengo ya resultados suficientes, perfecto. Pero, ¿cuál es mi interés? Entonces, yo quiero que mi artículo, mi publicación, tenga impacto internacional. Entonces, voy a buscar las revistas de mi área, para que dentro del país, de sistema de búsqueda internacional, que sea dentro de la línea de la revista, y lo que yo estoy publicando, para enviar. Entonces, ok, tengo resultados. Ahora, ¿qué quiero yo? Nacional, internacional, y así es como yo hago la búsqueda de la revista. Muy bien, Rodrigo. Pues, es muy, muy real, Rodrigo, que hay que estar muy pendientes de qué es lo que queremos hacer. Si ya nos sentimos preparados para dar un brinco internacional, pues, hay distintas plataformas donde pueden encontrar revistas internacionales. Yo, en mis sesiones, como especialista de herramientas como Web of Science, JCR, etcétera, siempre les digo a mis usuarios, los pongo a reflexionar, no es lo mismo ubicar a un jugador de fútbol en una cancha regional, cancha internacional. Generalmente, cuando voy a Colombia, les pongo el ejemplo de James Rodríguez. James Rodríguez no era el mismo jugando en Envigado que jugando en el Real Madrid, y así como en México, tampoco Chicharito era el mismo jugando en las Chivas que jugando en el Real Madrid. Entonces, cuando los investigadores quieren tener ese impacto internacional, esa visibilidad, ese nivel de citas, pues, obviamente, la cancha regional es muy importante, los equipos regionales son muy importantes, ahí empezamos todos, pero siempre es bueno dar un segundo paso más allá de nuestras fronteras para poder, como les decía, ser más leídos y más citados. Muchas gracias, doctor Rodrigo Florencio, muy buena, muy buena explicación de la primera pregunta. Vamos por una segunda pregunta, si me lo permiten. La segunda pregunta sería, ¿qué prioridad o relevancia considera que tienen las citas en herramientas como Web of Science u otros índices internacionales para la evaluación de los investigadores o los autores? Sí, te voy a tomar la pregunta anterior de las citas. Entonces, ¿cuáles son las relevancias? Primero, ok, ¿cuál es el mayor, siempre lo costumo decir, el mayor placer de un investigador el día de hoy es que nos cite? O sea, ¿por qué no estoy escribiendo? ¿Yo escribo para qué? ¿Solamente para que mi libro, mi artículo esté en el instante para hacer casita de araña? No, queremos justamente que mi publicidad, la gente, o sea, mi publicación, la gente la consuma, la gente la utilice. Entonces, la relevancia de las citas es fundamental porque justamente el impacto que está teniendo mi investigación. Entonces, justamente, ok, mi investigación ella está, como digo, está siendo consumida por la gente, está colaborando con la ciencia, contribuindo con la ciencia. Entonces, creo que esa es la parte fundamental justamente, la relevancia que tiene, en este caso, las citas, ¿no? y justamente en Web of Science porque yo puedo ver cuando yo empiezo a utilizar herramientas fundamentales como Web of Science para mi evaluación es justamente para ver que ese investigador que está participando entonces de esta convocatoria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a entrar? Entonces, justamente para ver que sus publicaciones, que sus artículos, si tienen, en este caso, una cita, quiere decir que está contribuyendo con la ciencia. Por eso, yo creo que es fundamental cuando nosotros utilizamos entonces esa herramienta de, en este caso, la relevancia que tienen las citas en Web of Science justamente para la evaluación porque muestro para quien está evaluando que lo que yo estoy publicando sí tiene, en este caso, puede utilizar, entre comillas, consumo, si la gente está autorizando y si contribuye a la ciencia. Muy bien, doctor Florez. Exactamente, pues, muy aceptado lo que dices. Los investigadores, lo que los hace felices, estoy de acuerdo contigo, es que sean leídos, sean citados. Al final, lo que no se ve, no se lee. Lo que no se lee, no se cita. Y es importante utilizar estos índices, utilizar estas plataformas para volverse visibles. Muchísimas gracias por la respuesta. Y, pues, vamos a darle seguimiento, si me lo permiten, a una tercera pregunta. Además de la cantidad de publicaciones y citas, ¿en qué otras métricas considera y recomienda para el desarrollo de una carrera científica? Claro que sí. De hecho, claro, las citas que no está, está citando el investigador, pero algo fundamental también para la consolidación de la carrera es lo que yo sentí durante ese periodo que yo empecé a investigar es también la participación en proyectos de investigación, creo que es una parte, no como tal, como métricas, pero sí otras actividades que se pueden hacer, en este caso, participación en proyectos, también la formación de recursos humanos, en este caso, quiero mencionar la dirección de tesis, licenciatura, maestría y doctorado, justamente eso sirve para investigador también poner en práctica su línea de investigación y apoyar en la formación de nuevos investigadores. Creo que, claro, es fantástico cuando nos citan, pero también participar en proyectos, también dirigir proyectos, tener convenios, creo que es la parte fundamental hoy también para la formación del investigador y también para contar la experiencia que tiene la persona, en este caso, en el campo de la ciencia. Es correcto, qué bueno que amplió la respuesta, no solamente a métricas, doctor Florencio, qué bueno que nos comparte que no solamente las citas son relevantes para una carrera profesional como investigador, hay que tener, obviamente, colaboraciones internacionales, hay que tener también una visibilidad, hay que hacer varias cosas, incluso tener, como dice, dirección en tesis, participar en la docencia, qué bueno que nos amplía todas las recomendaciones porque seguramente van a ser útiles para investigadores nuevos o futuros investigadores y así puedan encontrar las bases de la investigación, encontrar una línea de investigación y hacerse notar con toda la experiencia que vayan adquiriendo con las actividades extracurriculares o experiencias que tengan dando cursos o haciendo dirección de tesis. Muchísimas gracias. Pues, una siguiente pregunta que también es importante es, ¿qué recomendaciones daría a otros colegas sobre la selección de una revista para publicar sus documentos? Repito la pregunta, ¿qué recomendaciones daría a otros colegas sobre la selección de una revista para publicar sus documentos? Perfecto, es una pregunta muy buena, ¿no? Porque en este caso y es conocer, de hecho, tengo experiencias ahí muy curiosas. Primero, es verificar si la revista que yo quiero publicar está justamente en el índice, en el índice que está diciendo la revista. Porque primero, siempre la pregunta, ¿qué quiero yo? Esa es la pregunta. Siempre yo cuando también platico con mis estudiantes, yo digo, ¿qué quieres? Porque justamente tenemos, claro, revistas de la universidad, revistas de gobierno estatal, etcétera. Entonces, primero, es ver el interés que quiero yo. Después, ver en qué índice está, en este caso, por ejemplo, en el Sistema Nacional de México que yo participé, piden para poder participar revistas de prestigio que muchas veces están en la base de Web of Science y también de Chocos. Entonces, todo va a depender de qué quiero. Entonces, es empezar a utilizar, porque hay buscadores, en este caso que yo comento, como un resumen que yo estoy utilizando, pongo una palabra, a lo mejor algunos piden palabras claves y otros también piden título para ver cuáles son las revistas de calidad, de hecho, voy a seleccionar y muestra para mí las posibles revistas que mi tema puede entrar. Entonces, creo que las recomendaciones deben saber qué quiero. Ok, es nacional o internacional. Ok, Las que piden, en este caso, comento, en México, para la JCR, para el Sistema Nacional de Investigadores, entonces, yo empiezo a estar buscando, entonces, esas revistas que van a servir para mis publicaciones y también para atender los objetivos de esas convocatorias. Entonces, a partir de ahí que yo entro. pero muchas veces, Fernando, ¿qué suele pasar? ¿Cómo ha pasado conmigo? Así que yo salí de doctorado, porque yo solamente quiero publicar, publicar, y no me fijaba en esa calidad. Hasta el momento que yo caí en revistas, como se dice en México, las revistas batidos, que son las famosas revistas predatorias, que de ahí justamente perdí publicaciones, perdí tiempo. porque yo quiero únicamente estar publicando. Entonces, hoy yo veo la necesidad que tenemos nosotros de saber si esa revista no es una revista pirata, si voy a decir, si esa revista sí está dentro del índice y si va a servir para mí. Porque fue lo que yo comenté hace unos momentos en la cuestión de que mi publicación esté guardada. Es válido. ¿Pero qué quiero yo? Solamente publicar o publicar y que mis publicaciones tengan justamente una contribución a la ciencia. Entonces, fue lo que yo hoy recomiendo que es justamente buscar esas bases, ver si esas revistas están en el índice y justamente cuál es el impacto que va a tener esa revista teniendo, o sea, mi publicación dentro de esa revista. ¿Qué voy a tener? Como comenté, claro que la cita sí, importa mucho y es justamente una manera, repito, de poder contribuir con la ciencia. Excelente, excelente comentario con cuento contigo. Muchas veces nos preocupamos por producir mucha información científica sin importar realmente dónde posicionamos nuestros proyectos, nuestros resultados, siendo que realmente tenemos que tener un equilibrio de la cantidad de producción que hacemos con la cantidad de estas que queremos recuperar. Hay que darle una doble leída, una doble pensamiento avanzada, las revistas que conocemos, salir de nuestra zona de confort, salir de revistas que ya conocemos, de la bibliografía que ya conocemos para tratar de posicionar nuestros proyectos, que es algo muy importante. A veces es importante la cantidad, pero también a veces es importante el impacto. Hay que tener una balanza en ese aspecto. Concuerdo muy bien contigo. No sé si me permite, Fernando, de hecho, yo puedo mostrar porque justamente en esa parte nos llega aún más a los jóvenes que están estudiando su maestría, su doctorado para entrar en el mundo científico para publicar y muchas veces nosotros no reconocemos las revistas predatorias que justamente por eso digo que es fundamental aparte de eso cómo yo voy a buscar bases. si dicen, porque muchas quieren ser de John O.C. o de John O.C. o de John O.C. o de John O.C. o de John O.C. pero empieza a engañar el investigador, de hecho, yo digo que eso me pasó y me invitaron a hacer una revisión de un artículo. Yo digo, claro que sí, yo quiero publicar, o sea, yo quiero revisar porque son experiencias que también te cuentan muchas veces para evaluaciones en diferentes sistemas y yo quiero. Entonces, pero fue a partir de ahí que yo empecé como decir, ojo, en esas revistas. No sé si yo puedo compartir solamente una imagen si quiero compartir con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Y vamos a ver que en este primer slide quiero mostrar que llegó mi carta de evaluador porque yo digo, sí, es fundamental que yo tenga esa carta para justamente como comprobante de mi participación. Y de repente, Fernando, me llegó esa carta aquí. Y dentro de esa carta, claro, viene mi nombre, etcétera, pero un detalle que hoy yo digo jamás puede ser, que las revistas tienen la evaluación a paris ciegas. Y esa revista paris ciegas, ¿qué quiere decir? que va justamente que va justamente tener el nombre del autor y de los evaluadores justamente sin que nadie sepa. ¿Cómo entonces que llega para mí una carta que yo fui evaluador de un artículo que me da el nombre del artículo que yo evalué? Y normalmente dice que participó la mejor de número, volumen, etcétera. Y ahí me llamó la atención. Dijo, ¿ok? Entonces, eso llegó en julio de 2016 y yo entro en la revista en 2000, en el mismo año, pero en octubre. Y para mi sorpresa, que sin que yo supiera, yo estaba como editor de esa revista. Como yo estoy mostrando para ustedes, quiero mostrar en la segunda diapositiva, abajo está mi nombre, de hecho fue un recorte que yo hice, como editor. Entonces, es muy curioso, ¿no? Entonces, por eso, tener cuidado para saber si las revistas sí están en las bases que siempre se mencionan. Sí, les comento como aportación a lo que dice Rodrigo, las revistas depredadoras son unas revistas que se encargan de engañar a los más inexpertos en el tema de investigación. Es un mercado que genera muchos millones de dólares al año porque atacan principalmente a las regiones emergentes, como lo podría hacer Latinoamérica. Somos realmente una mina de oro para ellos por no conocer cómo funcionan las revistas depredadoras. Recuerden que todo lo que brilla demasiado para ser real, pues no es algo que debamos de creer. Hay revistas que te presumen que te van a hacer una revisión por pares en una o dos semanas. Los investigadores saben que eso no es posible. Hay revistas que te prometen citas a cierto tiempo después de publicar tu documento. Eso tampoco puede existir. Nadie te puede asegurar una cantidad de citas que te bajan la luna y las estrellas diciéndote que forman parte de Web of Science, forman parte de Scopus, forman parte de Renalik, de Cielo. Y bueno, eso hay que verificarlo en las herramientas que ya existen para ello. Recuerden aquí nada más como un pequeño paréntesis, JCR o el Journal of Citation Report es una herramienta que contiene el listado de revistas con factor de impacto. Si hablamos del factor de impacto y una revista me presume un factor de impacto, la herramienta que me dice si tiene o no factor de impacto a nivel mundial, la única herramienta es el Journal of Citation Report. Por ahí está Shimago también que es una herramienta muy importante, este Scopus, pero al final cuando las revistas presumen su factor de impacto, si ese factor de impacto no aparece en el Journal of Citation Report con el nombre de la revista, es un factor de impacto como bien decía Rodrigo, es un factor de impacto patito. Entonces, aguas con eso porque el investigador siempre lo he dicho tiene tres caminos para posicionar su proyecto. El camino regional, ya hablamos del tema regional, ya hablamos del camino internacional, revistas con factor de impacto o en Shimago y una ranking que aparezcan por ahí y el tercer camino es pagar porque nunca nadie te lea y nunca nadie te cite cayendo en las garras de una revista depredadora. Y bueno, dicho lo anterior, Rodrigo, pues déjame pasar a otra pregunta. ¿Conoces cuántas revistas de alto impacto existen en tu área de estudio? Y bueno, esta misma pregunta también se complementa de por qué es importante como investigador y cómo obtiene esa información. ¿Cómo se obtiene esa información de las revistas de alto impacto en tu área de estudio? Repito la pregunta porque fue un poco ambivo en mi pregunta. ¿Cómo conoce, voy a decir tal cual está, ¿conoce cuántas revistas de alto impacto existen en su área de estudio? Y la segunda parte es ¿por qué es importante para usted como investigador y cómo obtiene esa información? Bien. ¿Cuántas? Yo no sabía decir exactamente, pero de hecho yo utilizo las herramientas que son de mi área, por ejemplo, igual yo utilizo la Web of Science, yo también utilizo las revistas, los índices de Simago, que eso me sirve para mostrar las revistas que están justamente dentro de mi área, cuáles son justamente el factor de impacto que sirve para mí. y también veo el tiempo que se lleva para su publicación. Normalmente aparece esa parte. ¿Y por qué es importante? Justamente para ver si yo no estoy enviando una investigación para una revista que no es de mi área. Entonces, a partir del momento que yo utilizo, por ejemplo, como tenemos en EndNote, que es para encontrar, yo pongo resumen, yo pongo el título de mi revista, muestra, con las palabras claves, las revistas específicas. Eso es fundamental para ver si yo no estoy enviando para una revista que no es de mi área, porque a veces suele pasar. Entonces, creo que esas herramientas sirven muchísimo porque a veces mi artículo fue rechazado. Y yo comento también para uno de los tips, es saber enviar, aprender con el rechazo. Porque muchas veces nosotros no, ok, no entiendo por qué, pero ¿por qué mi revista, por qué la revista no aceptó mi artículo? Una de las veces no es el área de revista. Yo no atendí los puntos. No estaba bien definido la metodología, los resultados. Entonces, esas herramientas son muy bien para el investigador que está empezando y hasta mismo para los que ya tienen mucha experiencia porque justamente ver, ok, yo quiero esa revista. Entonces, ¿qué nos pide? Entonces, herramientas como tal es fundamental para apoyar y justamente, como yo digo, entender, en este caso, cómo, y por qué fue rechazado mi artículo. Entonces, yo utilizo las herramientas para justamente saber cuál es el área, ¿no? Y también cómo yo selecciono la revista. Muy bien, Rodrigo, pues voy a hacer énfasis en un punto que tocaste que es muy importante. Existen herramientas como el gestor de referencias EndNote, que tiene por ahí la sección de match o coincidencia para todos aquellos que me están escuchando o que no lo conocían o que son investigadores nuevos. Cuando dudamos de dónde posicionar mi documento científico y estamos seguros de que queremos brincar esa barrera regional y pasar a la cancha internacional, acérquense al gestor de referencias EndNote. Ahí hay un botón que dice coincidencia, el cual, como decía Rodrigo, de forma muy correcta, me permite meter el título de mi documento, me permite meter el abstract de mi documento y me permite meter mis referencias y la misma plataforma es un motor de recomendación de revistas con factor de impacto que podrían aceptar mi paper dado que ellos ya tocan los temas que yo estoy incluyendo en mi documento. Repito, es un motor de recomendación simplemente que va enlazando las palabras claves, la bibliografía, etcétera, con revistas con factor de impacto que podrían aceptar en algún punto el publicar mi documento, obviamente luego de una revisión por pares, contactar al editor, pero simplemente ya tenemos una guía a través de esta herramienta llamada Match dentro de EndNote y si por ahí puedes compartirles información, Alba, en el chat o posteriormente te lo voy a agradecer, es una herramienta muy útil que podría ayudar a futuros investigadores o investigadores que quieren brincarse lo regional o internacional ya para publicar en revistas de una forma más certera, de una forma más rápida porque el objetivo realmente es acelerar los procesos de investigación. Muy bien, Rodrigo, déjame brincarme a otra pregunta por acá. ¿Usted considera el índice H como indicador para su evaluación? ¿Cómo lo calculan? ¿Tiene idea de eso? Sí, si no, a mí me apoya en la respuesta. Sí, es fundamental porque de hecho es como el consumo de mis, se utiliza esta palabra, el consumo de mis artículos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ahorita yo tengo un índice H2, entonces yo tengo 15 publicaciones, yo tengo 10 publicaciones, pero mis artículos recibieron un número de citas, recibió como 20 citas. Entonces, es para mostrar el impacto que tiene, así voy a decir de manera muy sencilla, el impacto que tiene mis investigaciones en el mundo. Entonces, creo que sí es fundamental porque, ok, entonces, yo estoy publicando, pero ahora ya se están citando lo que estoy publicando. Entonces, si no me equivoco, se calcula el índice H2, que es el número de publicaciones con el número de citas. Si no me equivoco, creo que es eso. Entonces, es fundamental justamente para ver, ok, ahora mis publicaciones están empezando a tener ya un consumo. La gente ya está citando mis documentos en sus artículos. Es correcto, Rodrigo, pues nada más para los que son nuevos con el índice H, les digo, la fórmula teórica del índice H es un investigador tiene índice H cuando tiene H número de documentos con al menos H número de citas. Lo que hacemos es ordenar nuestra producción científica del documento más citado al menos citado y donde por ahí cuadre las citas con la cantidad del documento, de una forma muy burda lo estoy diciendo, es donde tiene, donde para el índice H, es decir, yo tengo 10 documentos, el más citado al menos citado, el más citado tiene 5 citas, el menos citado tiene 0 citas y de ahí si yo me pregunto mi primer documento tiene al menos una cita, pues sí, tiene citas, tiene 5 citas. Entonces, ahí podría ser mi índice H si solamente el documento 1 tuviera citas. Es una cuestión tanto compleja de explicarla como lo estoy haciendo, tendría que utilizar alguna herramienta como Web of Science y la tabla con la información para ser más exacto, pero acérquense a Web of Science, por ahí podrán sacar un reporte de citas con un investigador, incluso sacar el índice H y pues bueno, es correcto eso, doctor Rodrigo Florencio, es un indicador importante, complejo a su vez, pero que se pide incluso en las evaluaciones y tengo entendido que al menos aquí en México también se le solicita a los investigadores estar muy dependiente de su índice H para poder evaluarlos anualmente. No sé si me permite solo hacer un comentario de esta pregunta, que muchas veces eso me pasó y yo sé que es con calma. Yo publiqué ahorita y dije, ¿por qué mi artículo ya no recibe citas? Entonces, yo percibí que a veces artículo que yo tuve de 2017 ahora está empezando a recibir citas. Entonces, también es un proceso que no es de la noche para la mañana. Es correcto. Yo tengo aquí una estadística para los que están apenas ingresando a la investigación, están publicando apenas documentos científicos y ya publicado en revistas top. Ahí les va algo que los va a dejar un tanto frío y va muy de la mano lo que dice nuestro amigo el doctor Rodrigo Florencio. 50% de lo que se publica en el mundo recibe su primer cita aproximadamente después de 5 años, que es justamente lo que acaba de mencionar el doctor Rodrigo Florencio. Él está empezando a recibir citas en documentos que publicó hace algunos ayeres y no es un trabajo de la noche a la mañana. Entonces, no se desanimen, por favor, investigadores. Los futuros investigadores les doy una más, una pequeña reflexión. La investigación no es como las redes sociales de que hoy yo subo un meme, una foto, un video y mañana ya tienes 100 likes o 30, 40 likes. La investigación es totalmente distinta. El impacto de la investigación tarda un poco más, pero realmente vale la pena. Entonces, nuevas generaciones no son tan desesperados, tengan en verdad paciencia que en algún punto su investigación va a dar frutos, pero también es importante considerar otros factores como en dónde posiciono yo mi producción científica. Muchas gracias, doctor Rodrigo Florencio. Déjame compartir otra pregunta que también nos hicieron llegar. ¿Qué recomienda a los investigadores que inician su carrera o aquellos profesionales que dudan de poder emprenderla? Es una pregunta muy importante. La repito, ¿qué recomienda a los investigadores que inician su carrera o aquellos profesionales que dudan de poder emprenderla? Sí, de hecho, eso pasó conmigo, ¿no? Y las dudas, los miedos siempre van a estar, ¿no? Y de hecho, yo empecé en 2017, tenía pocas publicaciones, pero yo ya quería participar de las convocatorias. Entonces, primero, es ver si yo cumplo con la convocatoria para lo que se pide. Y eso pasó conmigo. Entonces, ok, tengo duda, pero es justamente enfrentar, entonces, entre comillas, ese miedo que tiene y vamos a ir, entonces, en este caso, en las convocatorias para empezar, entonces, las publicaciones. Y si estoy hablando, en este caso, de una convocatoria de un sistema de investigación, yo digo, yo repito que es fundamental que nosotros leamos, vamos a ver lo que se pide, porque muchas veces no estoy preparado. Yo no tengo justamente la publicación de calidad que se está pidiendo. En este caso, lo que se pide es de ciertas bases. Entonces, lo que yo voy a tener es rechazo, ¿no? Entonces, me van a rechazar, pero porque yo no tengo, no estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Y justamente, empezar entonces a escribir, empezar a ser parte de grupos de investigaciones de su institución, de su escuela, y justamente participar de otras convocatorias que aparecen en diferentes programas de gobierno, como en México, con la CIT, como en Brasil, CAPES, como en Colombia, con la Ciencia. Entonces, creo que son pasos para nosotros empezar a tener justamente esa experiencia y a través del momento que yo participo de grupos de investigaciones, participo de conferencias, conozco a investigadores, eso entonces es como, dentro de mi línea, eso me ayuda entonces a empezar a generar productividad y participar de diferentes convocatorias y seguir publicando. Además, me gustaría complementar lo siguiente, para futuros investigadores existe el mito por ahí de que, siendo investigador, pues, vas a tener muchas carencias económicas. En la vida hay muchos retos, toda carrera, llámese académico, científica, presenta retos. Si yo me quedo con lo mínimo indispensable en mi carrera como investigador, pues, seguramente, económicamente voy a lograr lo mínimo indispensable. Si yo me esfuerzo realmente como investigador, podría tener una carrera bastante, bastante importante, con ingresos bastante importantes. Y se van a preguntar, Fernando, bueno, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Mi consejo, a título de experiencia, en los años que tengo colaborando con muchos investigadores, me han comentado que una forma de hacer dinero en la investigación es acercándose a la industria privada, haciendo, patentando cosas, acercándose a la industria privada para que por ahí también puedan tener ingresos y no solamente depender de los programas o sociales gubernamentales, porque realmente eso es una ayuda importante. Pero cuando desarrollamos ya conocimiento, desarrollamos tecnología, la patentamos y la compartimos con la industria privada, ahí donde realmente también podríamos tener un buen, un fuerte ingreso, un ingreso adicional que pueda ayudarnos a salir adelante con lo que nos gusta hacer, que es el amor a la ciencia y al producir información científica. Creo yo, no sé. ¿Algún comentario respecto a esto, Rodrigo? ¿Te suenan estas palabras? ¿La gente tiene miedos de ser investigadores por el tema económico? ¿Sí o no? Estén en mute. Un segundo, está creo que en silencio. Listo. Sí, justamente. Y esa es la parte que es enfrentar, ¿no? Y yo creo que el miedo está presente hasta poder participar con esta plática y informar que hemos tenido muchas veces y está en miedo, ¿no? Entonces, creo que es enfrentar y tener la seguridad de la calidad de mi investigación. Creo que es la parte fundamental y enfrentar eso. Muy bien. Otra pregunta que nos hicieron llegar ya casi para terminar. Un par de preguntas más. ¿Qué recomienda a los... Ah, no, esa ya está. La última pregunta, más bien, la última pregunta que nos hicieron llegar del grupo que seleccionamos. ¿Qué recomienda a los investigadores con mayor experiencia en función de lo importante que es producir documentación científica con altos estándares de calidad para el desarrollo de nuestra sociedad? Repito la pregunta. ¿Qué recomendación nos da a los investigadores con mayor experiencia en función de lo importante que es producir documentación científica con altos estándares de calidad para el desarrollo de nuestra sociedad? Quizá ya se respondió con el resto de las preguntas. Esto va de la mano, pero, pues, agradecer cualquier comentario adicional que tenga, doctor Rodrigo Florencio. Las recomendaciones justamente de producción de calidad es, primero, consultar, o sea, lo que ya se publicó, también utilizando las bases de datos confiables. De hecho, creo que una que yo utilizo mucho también que me sirve para hacer el análisis de qué se ha publicado y analizar los resultados de mi tema es la Web of Science porque justamente sirve para mí para que yo pueda ver qué se publicó, por qué mi investigación es importante y por qué es válida ahora. Entonces, justamente, yo utilizo esas bases, entonces, es seguir utilizando las herramientas que tenemos nosotros porque eso facilita la vida del investigador. Entonces, es tener como aliado de nosotros esas bases científicas, tecnológicas que va a apoyar para ver qué ya se publicó, yo voy a aceptar ese documento porque, entonces, uno de los tips a los investigadores es utilizar la tecnología como forma de apoyo. Pues muy bien, doctor Rodrigo Florencio, pues hemos llegado al final de las preguntas que teníamos preparadas para usted que nos hicieron llegar nuestros colegas en Latinoamérica, son las preguntas que seleccionamos como las más importantes, las que podrían iluminar mejor el conocimiento de investigadores ya con experiencia y futuros investigadores. Agradecemos muchísimo que compartiera con nosotros este conocimiento, que compartiera las experiencias, los retos que he enfrentado como investigador. Les comentábamos, el doctor Rodrigo Florencio forma parte del Sistema Nacional de Investigadores acá en México, entonces, de primera mano conoce cuáles son los retos a nivel nacional e internacional. Él es un investigador de Brasil trabajando en México en una de las instituciones más importantes que es el Politécnico Nacional. Entonces, agradecemos muchísimo el tiempo, agradecemos, repito otra vez, la experiencia, la disposición y pues no me queda más que decirles que este video, si no me equivoco, Alba, va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan después consultarlo si quedó algunas dudas o alguna pregunta, se va a compartir el correo electrónico del doctor Florencio y también mi correo electrónico adelante, lo puedes hacer junto con la ruta de entrenamientos de YouTube y pues ahora sí, se nos acabó el tiempo, de nuevo, gracias a todos y pues te dejo a ti Alba para que cierres la sesión. Muchísimas gracias Antonio Florencio, un abrazo muy fuerte, seguimos en contacto. Muchas gracias doctor Rodrigo, gracias Per, bueno sí, de hecho aquí estoy compartiendo en el chat toda la información, en primer lugar todas sus preguntas por favor colocarlas en la primer opción del formulario que les acabo de compartir a través del chat, también decirles que tendremos la siguiente sesión el 17 de febrero con otro tema importante para la investigación y las bibliotecas y el 24 de febrero es el espacio en donde los especialistas nos estarán acompañando y atendiendo cada una de las preguntas que surgieron en las sesiones de todo este mes, entonces es muy importante que por favor pongan todas sus preguntas en el formulario, también es importante que como son sesiones para toda Latinoamérica en la descripción de Webex vienen los horarios de cada región, entonces es importante que por ahí nos ayuden a dar lectura de esta información, sabemos que es mucho, a veces son muchos datos pero es importante para estar sintonizando en el horario que es y bueno la sesión que es y bueno pues también compartí ya los correos de Antonio Fernando como del doctor Florencio y pues no me queda más que agradecerle su tiempo, se va a alojar esta grabación en nuestro canal de YouTube que les compartiré en este momento, es el canal oficial para que nos sigan, síganos en redes sociales también por favor y no se olviden de contestar, ayudarnos a contestar la encuesta. y bueno pues por mi parte esta nos sigan, Gracias por ver el video.